Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer un flan de queso Y los ingredientes son 400 ml de leche 200 gramos de queso de untar 350 ml de leche condensada 4 huevos Ralladura de un limón Y para hacer el caramelo 3 cucharadas soperas de azúcar Y 2 cucharadas soperas de agua Lo primero que tenemos que hacer Es hacer el caramelo Se echa el azúcar Y el agua Como veis ya se está haciendo el caramelo Ya está hecho el caramelo Y ahora lo vamos a mezclar En todo el molde Mirad que bonito ha quedado el caramelo Y ahora vamos a hacer la mezcla Para el flan Lo primero que hacemos es echar los huevos Echamos la leche La ralladura del limón El queso Y la leche condensada Ahora vamos a batir todo lo que hemos echado Ya hemos acabado de batirlo Y ahora lo que tenemos que hacer Es echarlo en la flanera Lo echamos en la flanera Lo cerramos Lo cerramos Y lo metemos En el agua al baño amarilla Lo metemos al horno Y ahora Y ahora Tiene que estar 160 grados Durante 50 minutos Bueno amigos Al final hemos tenido que dejar Una hora Ya está hecho Y ahora lo que vamos a hacer es emplatarlo Mirad que bonito ha quedado El flan de queso emplatado Bueno amigos Espero que os haya gustado Este flan de queso Que hemos hecho Ya sabéis Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós